Déjame, déjalo, mundo, antes que o mundo me déjese Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Historia, naturaleza y cultura proyectadas en un espacio único Nos adentramos en tierras de Pantón Monasterios, asomados a precipicios, configuran la estampa más popular de Arriveira Sacra San Cosmede está en un recodo del cañón Colgando del barranco con sus casas de pizarra que miran al río El último tramo del río Sil, el tajo más profundo En estas laderas cortados a pico se sitúan los balcones de Ferreira de Pantón Como nidos de águila Los monasterios asomados a los precipicios forman la estampa más conocida de la Riviera Sagrada El arte humaniza el paisaje Los viñedos trepan en bancales por los barrios de Pombeiro El otoño despliega su paleta de colores por los ribeiros de Amandi, de Cibrisqueiros, de Cascachide En medio de viñedos se asienta la iglesia de Pombeiro Como un barco de piedra varado en el cañón El otoño es la mejor estación para visitar esta joya románica del siglo XIII Este espacio natural que figura en las guías turísticas como Riviera Sacra Está salpicado de monasterios, santuarios, ermitas y capillas Un lugar que atrae a muchos turistas que quieren contemplar estos parajes desde sus miradores naturales Navegar por sus cañones o admirar sus tesoros de arte medieval Historia, cultura y naturaleza proyectados en un espacio único La ruta del románico pasa por el lugar de Homosteiro La iglesia de San Miguel de Iré, situada en un alto, es lo que queda del monasterio benedictino del siglo XII Desde su torre se domina buena parte de las tierras de Pantón Las esculturas de Iré son una muestra del arte anónimo de los canteros medievales Que esculpieron sobre los aleros estas enigmáticas figuras El arco de la puerta norte está decorado con seis rosas y seis círculos Que simbolizan la perfección El interior del templo reserva más sorpresas La decoración de los capiteles, las figuras grabadas en los muros, los arcos de las ventanas y las pinturas del ábside En medio de Prados está la iglesia de San Fidiacangas De oscuros orígenes paleocristianos Fue iglesia conventual Dos cipreses centenarios custodian el pórtico del templo En su tímpano están grabados el sol, la luna, estrellas y enigmáticos cuadrados Y en la capilla se encuentra el mausoleo barroco de don Rodrigo López de Quiroga Orante y vestido a la moda del siglo XVII Este fresco restaurador representa en tres secuencias La vida, prisión y martirio de San Sebastián El pazo de Ferreiro A en Eiré no está abierto al público Pero los dueños nos franquean el portalón de esta casa fidalga Detrás del muro se abre un gran patio con tres soportales Balaustres tallados y la escalinata El interior de este palacete nos traslada a otra época Conserva la decoración, los muebles isabelinos y muchos objetos antiguos Es como un museo donde se puede ver cómo vivía la nobleza gallega del siglo XIX La solana, de tipo claustral, se abre hacia poniente La rectoral de Castillón es otro edificio señorial del siglo XVIII Restaurado hace diez años para dedicarlo a casa de turismo rural La reforma respetó la arquitectura tradicional gallega Tiene galería, balconadas y soportales que descansan sobre columnas de granito La rectoral dispone de ocho habitaciones Un poco en función de los gustos de cada persona Nosotros les gestionamos la visita a excursiones por el río Excursiones de senderismo La visita a la bodega Al románico Un poco en función de los gustos de cada persona Nosotros incluso le organizamos su viaje de dos días, tres o lo que nos piden El edificio está rodeado por una finca de 13.000 metros cuadrados amurallada Con jardines, palomar, fuentes, estanque, bodega y huerta El mensón Oscastros está situado en el campo de afeira de Ferreira de Pantón Al frente de los fogones está Suso Soneira Un cocinero formado en la escuela de hostelería Aquí se sirve cocina tradicional, casera y basada en productos de la zona y de temporada No hay plato más tradicional que el preparado con castañas y las setas Nos las regala el bosque, hay que aprovecharlas y disfrutarlas muchísimo Tenemos una gran variedad de setas en esta tierra Y la disfrutaremos en el plato, acompañando al lacón Este viaje por las tierras de Pantón termina en otro cañón El del río Miño La pequeña aldea de Míllara estuvo abandonada durante años Pero ahora resurge de las ruinas y la vida vuelve a ella como en sus mejores tiempos Hace una década un bodeguero coruñés compró el conjunto de la aldea y la está restaurando íntegramente La rehabilitación de Míllara se ha hecho respetando la estética original de la aldea Las formas de las casas y los materiales constructivos del lugar Madera y piedra El cemento en este proyecto está prohibido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!